Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y hoy tenemos casa llena, cosa que nos da muchísimo gusto. José Ángel Gutiérrez, bienvenido. Muy amable. Jorge Octavio Navarro, Juanás, bienvenido. Gracias, Ricardo. Carlos Martínez Macías, bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno. Y no es que me brinque a Mario porque soy una persona maleducada, sino que ellos están aquí cada miércoles. Son de casa, yo soy. Exacto, son de casa. Y tú eres, exacto, de la banca. Bienvenido. Pero ya casi de casa, ¿no? Porque también ya vienes casi cada semana, cosa que nos da mucho gusto. Como agente viajero, una vez al mes que va a casa, así estoy yo. Muy bien. Mario Silva, del colectivo ecologista Jalisco. Bienvenido, Mario. Gracias. Y es que hoy vamos a hablar acerca del transporte porque ha sido el tema esta semana, de raíz del paro, que se realizó por parte de choferes que le querían exigir a sus patrones que si por favor no sean malitos, les pagaban más y los patrones les decían que sí, cómo no, siempre y cuando se aumente la tarifa. Y entonces, bueno, pues estamos en esa presión por parte de choferes inocentes que en realidad van a lograr lo que sus patrones lograron, que es que se autorice el aumento a la tarifa o no. Mañana hay una sesión en el tribunal administrativo. ¿Para qué? ¿Alguien sabe? Adelante, José. Para cambiar de estafeta simplemente, ¿no? O sea, en realidad mañana no se define, como se ha venido diciendo, si efectivamente sube o no sube el camión. Mañana no. No, mañana simplemente lo máximo que puede suceder es que Patricia Campos, la magistrada, ya no conozca más del caso. Se cambia de sala y se continúa con los ritmos del tribunal de lo administrativo. No necesariamente mañana sabremos que ella diga, bueno, sí, sí puede haber incremento en la tarifa. Todavía peor la ponemos. Hay otro amparo que casi no se ha hablado y es el de Salvador Cocillo. Es decir, partiendo de ello entonces, va para rato todavía. Esperemos este aumento en la tarifa. No sé si empaten. Bueno, yo aquí quiero recordar, porque José Ángel expone claramente, Ricardo, lo que puede suceder en el terreno judicial. Quiero recordar que el lunes va el secretario de Vialidad con algunos de los representantes del paro al tribunal de lo administrativo para causar un efecto mediático. Aparentemente van a presionar a los miembros de este tribunal para que aceleren el proceso de resolución de un acto judicial que detiene la determinación de incrementar la tarifa del transporte. Y eso generó una serie de expresiones, pero lo que estamos viendo ahora en la realidad es que se trata de una acción con ganas, no sé, de impresionar a quién por parte del secretario de Vialidad en particular. Y lo señalo a él puntualmente porque es representante del poder ejecutivo. Y entonces esto es básicamente una invasión en las esferas de influencia de lo que es el poder judicial y de lo que es el poder ejecutivo. Hubiéramos querido estar en esa reunión en la que llegó el secretario de Vialidad con los líderes sindicales de los transportistas, de los choferes particularmente, a decirles a los magistrados, oigan ya, resuelvan este asunto porque no podemos, no podemos más, el Estado no puede aguantar más y nos están creando un asunto social muy delicado. Seguramente los magistrados se agarraron y se limaron las uñas, ¿no? O una cosa así, precisamente por la autonomía. Fue algo, punto menos que ridículo, porque no tiene ningún efecto y seguramente a menos que tengan ahí algún acuerdo del que no nos enteremos los demás, pues los magistrados van a reaccionar diciendo ya habrá tiempo de tratar ese tema. El acuerdo fue ese porque tanto a los choferes que a raíz de eso, de lo que habían logrado como un acuerdo en el Tribunal Electoral, pues se retiran porque el jueves se resolvía el asunto de la tarifa y eso no es cierto. Incluso tienen mañana emplazado a un nuevo paro, Mario. Así es. Si mañana no se resuelve el asunto de la tarifa, es decir, mañana va a haber paro porque no se va a resolver ese asunto. Además, fíjate que es un asunto muy engañoso y muy mañoso para la opinión pública y para la sociedad en general y los usuarios, porque en realidad las causales que la ley prevé para la revocación de las concesiones son cuando el dueño del permiso, concesión o subrogación incumple en la prestación del mismo. Y quienes están encabezando estos paros son los choferes y no aparentemente los dueños. Entonces, es una situación compleja porque efectivamente en este momento no existiría algún mecanismo legal para quitarles esta concesión y entonces los que salen presionados porque no se les incrementa 40 centavos por pasaje lo que están queriendo o pretendiendo ganar de más son los choferes. Entonces, ahí lo que me parece es que son varias discusiones. Por un lado, esta violación a la autonomía entre poderes en donde, pues más allá de ir a ejercer un tipo de acción mediática, pues el tribunal y por las características del TAE, pues tardará en resolver. Sería sorprendente que la justicia fuera pronta y expedita en este caso particular. Segundo lugar, hay que recordar la naturaleza de la suspensión que está otorgada, que es un amparo en contra de los efectos de la decisión que tomó la Comisión de Tarifas para autorizar el incremento, donde la FEU dice, bueno, se violaron una serie de procedimientos administrativos, una serie de cosas. Entonces, lo que hay es el efecto de un amparo interpuesto en contra de un acto administrativo. Entonces, lo que el tribunal debe de validar es si los actos administrativos emanados de la Comisión efectivamente tienen un sustento jurídico y si eso se comprueba, pues el efecto del amparo se quita, ¿no? Pero eso, pues habrá que ver cómo lo califican, sentar a muchos precedentes para otras cosas. Y lo mismo puede volver a hacer la FEU, puede volver a interponer, no solamente la FEU, o cualquier otra entidad que quiera hacerlo, podrá volver a interponer un amparo si se autorizará una tarifa emergente, violando de nuevo los procedimientos de la Comisión Tarifaria, ¿no? Aquí hay varias confusiones, Mario, porque, bueno, el trámite que hizo la Federación de Estudiantes Universitarios, hasta donde entiendo, ni siquiera fue un amparo. Fue recurrir a pedir la anulación de esta sesión de la Comisión de Tarifas que acordó este incremento. Lo que están impugnando es el hecho mismo de haber sesionado en forma equivocada, inadecuada y sin ajustarse a los lineamientos que marca la ley. Eso es lo que está impugnando la Federación de Estudiantes. Ahora, es cierto, lo que va a suceder mañana, por supuesto que no resuelve el problema de fondo, porque ¿qué puede ocurrir? Efectivamente que la magistrada se excuse de conocer el tema, que es Patricia, Patricia Campos, y entonces el tribunal asigne, digamos, el expediente a otro magistrado. Primero. Segundo, que tal vez resuelva, resuelva el fondo del asunto. ¿Cuál podría ser el fondo del asunto? Que deseche o anule el proceso que se está impugnando. Es decir, esa resolución de la Comisión de Tarifas no es válida. ¿Qué significa esto? Que se tiene que volver a convocar la Comisión de Tarifas, se tiene que reunir otra vez los actores, hacerla bien, ¿no? Escuchando a las partes y después tomar una decisión. O sea, en cualquiera de los... Que muy posiblemente será que se aumenta a siete pesos, ¿no? Sí, claro, pero digamos que en cualquiera de estos escenarios, mañana no se resuelve. Exactamente. Y lo que se complicaría sería la parte política, porque estos mismos actores que validaron el incremento en la sesión pasada, tendrán que volver a sostener esa misma postura, y ya hay también una presión política y social al respecto. Y ahí te refieres particularmente a los alcaldes del PRI, que no ellos presentes, pero sí a través de sus representantes, avalaron que se subiera a siete pesos esta tarifa, y luego algunos ya rectificaron y dijeron, híjole, pues como que no estuvo muy bien, que digamos, ¿no? Ya están viendo la reacción, ¿no? A ver, es que desde la parte política también viene lo interesante. Recordemos que todo este teatro, que se montó desde cuando conformaron esta comisión, desde la anterior legislatura, que fue una de las tantas rayas que tiene ese tigre, pues ya venían con problemas. Y sin embargo dicen que el acuerdo político era más bien... A ver, ¿Emilio? Se avienta la carga que implica, la carga política que implica este aumento en la tarifa. Y dicen que, bueno, después, entre los PRIistas, pues hubo quienes recularon en este tema y fue cuando empezaron a rasgarse vestiduras y a decir, no, es que el aumento en la tarifa no va y demás. Y ahora, lo que está haciendo Emilio González Márquez, el todavía gobernador de Jalisco, aunque ya poco lo vemos y declara tarde, pues es decir, pues ahora yo no. Va para largo y va a buscar que se alargue tanto esta autorización de la tarifa, tanto como para que le toque al entrante, al gobernador entrante. Se les descompuso el acuerdo, ¿no? Esa negociación que todos suponíamos que se había amarrado. Y que, por cierto, ahora tiene otros actores. Vamos a una pausa, Carlos, y lo comentamos, porque hay otros actores. En la anterior comisión de tarifas estaban los alcaldes salientes, que pues mal que bien ya la habían librado y tenían muy poco que perder. Ahora están los nuevos alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara, que son PRIistas y que apenas tienen la mayoría del trecho de su gobierno en adelante. Así que se van a aventar el tirito, por ejemplo, Alfredo Barba, Ramiro Hernández, Héctor Robles y Jorge Arana. De eso platicamos después de la pausa. Y, por supuesto, de esa gran iniciativa que tuvo Vialidad, que seguramente hoy hay filas y filas de transportistas queriendo regresar su permiso porque les dio la oportunidad de que regresen el permiso si es que ya no es negocio. Y como todos dicen que ya no es negocio, ¡uy! Hay filas en Vialidad. Por supuesto, es sarcasmo, no hay filas, regresamos. ¡Gracias!